En el municipio de Vélez, un juez con función de garantías envió a la cárcel a dos personas quienes también son acusadas por el delito de extorsión en esta oportunidad a comerciantes pero en el sur del departamento de Santander. Un juez de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yolanda Hernández Ochoa y Hermes Cárdenas Quintero por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión. Según la investigación, los detenidos hacían parte de una banda conocida como El Guajiro que realizaba llamadas extorsivas a comerciantes de los municipios de Bolívar, Landazuri y Contratación y Simitarra, exigiéndoles 7 millones de pesos para no atentar contra sus familias. Las dos personas fueron capturadas en San Alberto Cesar y en Landazuri, en el sur de Santander.